¿Qué es el cultivo de trigo? Probablemente el cultivo de trigo sea el mayor perdedor de los últimos 8 años. Menor presencia en la rotación, menor intención de siembra, trabas en la comercialización y abastecimiento, no sólo del mercado interno sino también externo. Para analizar esta situación y el riesgo que corremos de tener ese libre mercado con Brasil, entrevistamos a continuación a un verdadero especialista, Gustavo López. Con un área cosechada de 3,4 millones de hectáreas, récords de rinde históricos en el sudeste de Buenos Aires y una producción nacional casi 15% superior a la campaña pasada, hace pocas semanas concluyó la cosecha de trigo. El referente en mercados granarios, Gustavo López, analiza qué significan estos números. En primer término lo que estamos viendo es una muy baja reacción del productor a lo que ha sido la siembra de cosecha fina. Hubo un incremento en el área de trigo, pero respecto al área más baja de los últimos 110 años, 3 millones y pico de hectáreas, con lo cual la reacción que ha tenido en este sentido ha sido muy limitada por el lado del trigo. Por el lado de la cebada, que parecía un cultivo que iba a ser el sucesor en este contexto de tanta intervención del trigo, tampoco hubo una respuesta muy grande. Yo creo que ahí el productor se vio bastante perjudicado en el ciclo anterior por enfermedades, calidad, en fin, una serie de cosas que le sacó un poco los incentivos de hacer una siembra mucho mayor. También hubo caídas. Con lo cual, si uno lo piensa en términos de área, digamos, está entreestancada y tendiendo a reducirse todo lo que es la cosecha fina. Las producciones, bueno, se han manejado, digamos, en algunos casos con algunas dificultades. Recordaremos que el caso del trigo en la región pampeana núcleo no ha sido lo mejor, pero sí fue muy bueno en el sudeste, sudoeste en alguna medida, pero el sudeste sobre todo de lo que es la provincia de Buenos Aires. Y algo similar se dio también en cebada. Con lo cual, llegamos a tener una producción relativamente buena en cebada, repitiendo prácticamente los volúmenes del año pasado, cerca de los 4 millones y medio de toneladas, un volumen no menor, y en trigo un volumen bastante mediocre, en torno a los 9 millones y medio de toneladas, algunos citan hasta 10 millones, pero, digamos, lejos de lo que en algún momento la Argentina producía, en el orden de los 16, 17 millones de toneladas, que debería ser además un poco la tendencia, sobre todo cuando uno lo piensa en términos de la estructura mundial y de lo que es el gran demandante, que es Brasil. O sea, no solamente por nuestro consumo interno, sino por las necesidades de un gigante como los brasileños, que en realidad demandan bastante trigo. Y en base a esta situación, ¿cómo se encuentra la comercialización y el arancel externo común del Mercosur? Yo creo que el gobierno, para evitar en alguna medida los trastornos del año pasado, en materia, digamos, de apertura, cierre de registros de exportación, la angustia de que no había mercadería, la escapada de los precios y demás, se ha mostrado muy cauto este ciclo. O sea, nosotros pensamos que puede exportarse, en el marco de la producción actual, hasta 2 millones y medio, quizás 3 millones de toneladas. Solamente se abrió 1 millón y medio de toneladas, el 50% de ellos, y de ese millón y medio, solamente, digamos, se autoriza 500 mil toneladas en esta primera etapa. Con lo cual, yo diría que no es muy bueno para lo que es la evolución de los precios, por el hecho de que, en realidad, ya lo tiene comprada la exportación, es más, lo tiene casi comprado el millón y medio de toneladas que puede llegar a exportar, con lo cual, la competencia que va a haber con la industria es muy escasa. Y eso hace que, bueno, al ser prácticamente un monocomprador, la molinería, tampoco lleve los precios mucho más hacia arriba. Yo creo que acá hay un punto importante, que es cómo sigue el tema. Básicamente, en respuesta a las necesidades de Brasil. Brasil necesita, obviamente, un volumen que la Argentina no va a poder otorgar. De hecho, ya Estados Unidos se transformó en el principal abastecedor de Brasil, cosa que era la Argentina históricamente. Ya hoy son los americanos. Pero el punto es, si se piensa seguir exportando, si se van a seguir exportando y cuándo se va a seguir exportando. ¿Por qué este interés? Porque, en realidad, nosotros tenemos un arancel externo común negociado en Mercosur, que es el 10% del valor FOP de toda mercadería que tiene que pagar, digamos, y que está ingresando fuera de lo que es el mercado común. Entonces, eso nos produce o nos ofrece, digamos, una suerte de protección dentro del sector. si Brasil, como ha hecho en otros años, por falta de oferta en Argentina, decide sacar ese arancel, unilateralmente levantar este arancel, vamos a tener que competir con lo poco que nos queda en niveles, digamos, mundiales, es decir, con un precio bastante más deprimido, lo cual tampoco asegura que los precios en el tiempo se tiendan a consolidar. López analiza las consecuencias que acarrea la caída en la producción de trigo y las políticas públicas. Nuestra oposición históricamente estaba entre el quinto y sexto lugar y ¿por qué te planteo esto? Porque, bueno, los Estados Unidos ha sido un líder histórico, la Unión Europea con su, digamos, comercio interno, igual ha sido también otro de los líderes, teníamos a Australia, a Canadá y aparecieron en el medio, digamos, algunos soviéticos, el caso de Rusia, de Ucrania. El punto es que, en realidad, con esta caída tan fuerte en el área, si uno lo piensa en términos de lo que es el saldo exportable, estaremos ya entre los 10 primeros. O sea, la caída ha sido realmente significativa. Y lo notable es ver el crecimiento de algunos países, insisto, como los soviéticos, que es realmente interesante, ¿no? O sea, esa dupla que es Ucrania y Rusia, bueno, ahora también es Kazajstán que está exportando, pero que en algún momento fueron compradores de trigo y hoy son claros exportadores, hoy están superando incluso a los Estados Unidos y están en el primer lugar con fuertes oscilaciones de año a año por problemas climáticos o de otra índole, pero digamos, muy consolidados como grandes exportadores. Y no solamente en este producto, el maíz. El maíz es otro de los mercados que nosotros fuimos perdiendo. Nosotros éramos los segundos claros exportadores después de Estados Unidos y hoy estamos cuartos y con posibilidad de perder ese puesto a merced de Estados Unidos que sigue primero, de los soviéticos que también se han colocado fuertemente, de los brasileños, dos mercados que nosotros solíamos vender, Brasil y la ex Unión Soviética, maíz, y que hoy no superan en exportaciones. Por eso, insisto, yo creo que tendría que haber algún tipo de política de incentivo a volver a tener una producción. Quizás a lo mejor producciones que están rondando, yo no digo tampoco que sean masivas, pero que deberían estar rondando los 15, 16 millones de toneladas, lo cual nos permitiría en un marco normal de consumos internos, inclusive considerando lo que son exportaciones de harina y demás, tener un saldo exportable del orden de los 8, 9 millones de toneladas. Lo cual perfectamente sería, colocable, digamos, en una primera etapa, en gran parte de los grandes compradores, Egipto, el norte de África, en fin, una serie de compradores en competencia con el mundo, y en una segunda etapa y a lo largo del año, proveyendo al gran mercado, digamos, como alguien alguna vez lo dijo, el gran mercado interno ampliado que es Brasil.